¿Qué es la casa en el repuesto de los autos? Yo te digo que la casa en el repuesto de los autos. Todas las casas se dedican a eso. Es muy raro que haya otro negocio que no sea de venta de autoparte, venta de mecánica, venta de accesorios, venta de tapicería, cosas eléctricas, cosas reparadas, nuevas, recambios de alternadores, todas esas cosas, sigue. Es la casa donde están todas las casas de repuesto del automotor, desde la goma hasta el techo, con todo su interior. Siempre estuve en la zona, estuve taller en Murillo 765, después me fui a Humboldt 245, que ahí tuve taller durante 10 años, después tuve otros 6 años en Franklin y a Coite, y después volví, hace 12 años que volví para... y desde 76, 86, 96, 106, 116, 40 y 45, desde los 26 tengo 71. Y esto era una zona más bien quieta, tranquila. Estaban todo el tema desarmadero del otro lado de Dorrego. Desde Dorrego hasta Juan Bejuto era venta de repuesta mecánica. Desarmadero era desde Dorrego hacia... Estaban permitidos los desarmaderos. Por la sencilla razón de que roban auto, lo desarman y venden la autoparte. Ya hace un montón de tiempo que eso ya no ocurre. Antigualmente no sé si estaba permitido. No era ilegal. Antes venía y encontraba. Todo. Todo. O sea, tenía un desarmadero, dos desarmaderos, tres desarmaderos, cuatro. Caminaba de Dorrego para allá y encontraba el repuesto. Y si no, había repuesto por pedido. Claro. ¿Cómo era eso? Y claro, yo decía, no sé, para que te lo consigas. O sea, te dicen, bueno, entonces se comunicaban entre ellos los que desarmaban. Y yo decía, che, hay que necesito una puerta delantera de un BM520. Entonces estaban conectados. ¿Cómo venía la puerta? Nadie sabe. Pero... Pero mucha gente se imagina. ... ... ¡Gracias!